Una considerable cantidad de dirigentes reformistas asistieron a la misa. El sacerdote Rafael Pérez resaltó las cualidades del exmandatario y fundador del partido reformista. Al término de la Eucaristía, amable Aristi Castro al ser cuestionado sobre la posible reelección del presidente Fernández, no quiso abundar, alegando que es asunto de los peledeístas. Juan Pablo, ya por último, amable, su interpretación de la constitución, ¿es posible la reelección sí o no al constitución? Tú estás apurado porque yo te acabo de decir que yo te acabo, sí, pero por eso hay mucho burrito en eso que yo no quiero. Bueno, hay gente que se ha pronunciado al respecto, yo no, eso déjelo al PLD, yo no quiero hablar de este tema, por favor. Fuera de la iglesia, militantes de las bases de esa organización discutían entre sí por lograr algún regalo económico de la alta dirigencia de ese partido. Para Telenoticias, Guillermo García.